He conformado con mi maquinaria una nueva pieza de metal que parece construida especialmente para durar y ahora que me doy cuenta he grabado una espiral Programa en espiral Programa en espiral Hemos recorrido toda la ciudad en el nuevo aerocoche de la corporación la ciudad es hermosa, vista desde arriba y en el centro de la gran plaza está iluminada una espiral Programa en espiral Programa en espiral Programa en espiral Hemos ido a bailar a la sintoteca Un programa especial no computado aún Con ultrasonidos y caída libre Estás muy bella esta noche Con una espiral decorando tu frente Es un programa de espiral Programa en espiral Programa en espiral Programa en espiral Programa en espiral Hemos ido a nadar a la piscina De simulación de agua marina Cientos diologramas de pequeños peces Se enredan en tu pelo transformado en redes Y en espiral Programa en espiral Programa en espiral Programa en espiral Programa en espiral